Bienvenidos a ALITOSIS, primera parte, del latín ALITUS, que significa aliento o respiración. Para hacer alitosis, ese mal olor debe ser de una intensidad que supera a un nivel socialmente aceptable. Cuando este es el caso, puede tener repercusiones sobre la calidad de vida y relaciones interpersonales. Es una condición muy común, se estima que hasta una de cada cuatro personas lo presenta, aunque la mayoría de estos estudios han sido en base a autorreportes, es decir, la persona dice si piensa que tiene o no mal aliento, y esto es muy poco confiable. Muchas personas no notan su propio mal aliento, sino que se enteran cuando un tercero se los comenta. Puede presentarse a cualquier edad, pero es más común en los adultos. La frecuencia es igual en mujeres y en hombres. Algunos tipos de alitosis. Fisiológica, no tiene una causa específica, suele ser peor por la mañana y mejora a lo largo del día. Patológica, es secundaria a una causa identificable. Pseudoalitosis, la persona piensa que tiene mal aliento, pero no hay evidencia objetiva al respecto. No molesta a otros. Incluso existe la halitofobia, en la cual la persona está constantemente preocupada por su mal aliento, pese a que otras personas, incluyendo médicos, les han dicho que no huele mal. Aproximadamente el 25% de las consultas al médico u odontólogo por mal aliento corresponden a halitofobia. Motivos del mal aliento. 80 a 90% se originan en la boca. La mala higiene bucal y enfermedad periodontal son las causas predominantes, pero también puede ocurrir en personas con buena higiene. El olor está muy relacionado con la interacción de bacterias y restos de comida entre los dientes y el tercio posterior de la lengua. La lengua, comúnmente subestimada en la higiene, es importante, ya que con sus múltiples papilas, grietas y fisuras, tiene una gran superficie y un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias que causan mal olor. La boca seca, restauraciones dentales en mal estado, abscesos odontogénicos y prótesis o placas en mal estado, también contribuyen a esto. ¿Qué bacterias son las culpables? Principalmente bacterias gram-negativas anaeróbicas, las cuales incluyen bacteroides, porfiromonas, prebotela, fusobacterium, treponema, etc. Algunas bacterias gram-positivas también participan en la producción de mal olor. Desglicosilando glicoproteín, que posteriormente son descompuestas por bacterias gram-negativas. Estas bacterias producen gases y compuestos de nombres interesantes, que tienen mal olor, como la putresina, cadaverina, escatol y compuestos sulfurados. Las causas de halitosis se dividen en tres tipos. Fisiológica, muy común y ocurre principalmente en la mañana, debido a un escaso flujo de saliva. Tiene relación con la interacción de bacterias, células epiteliales descamadas y partículas de comida acumuladas en el torso de la lengua. Esta es mayor en personas con mala higiene oral. Usualmente desaparece de inmediato después de cepillarse la lengua, comer o beber agua. También dentro de esta categoría está la halitosis temporal por consumo de tabaco, alcohol o alimentos como ajo, cebolla y café. Patológica. Se puede clasificar según el sitio de origen. Oral. Son las causas más comunes dentro de enfermedades patológicas e incluyen. Enfermedad periodontal, relacionada con bacterias gram-negativas productoras de compuestos sulfurados volátiles. Mala higiene oral. Poca seca. La saliva tiene acciones antimicrobianas. Problemas en las amígdalas, como infecciones y toncilolitos. Los toncilolitos aparecen por acumulación, retención, descomposición y calcificación de restos de comida, bacterias, células descamadas y otros, en las criptas de las amígdalas. Suelen verse como unas sustancias blanquecinas que producen mal olor. Y está relacionado con bacterias productoras de compuestos sulfurados volátiles, como Prevotela, Selenomonas, Fusobacterium, Eobacterium y otras. Un absceso. Prótesis dental sucia. Tumores. Nasal. Aquí el mal olor se siente más intenso cuando se exhala por la nariz que por la boca. Algunas causas son. Rhinocinocitis aguda o crónica. Cuerpos extraños en la nariz, especialmente en niños. Pulmonares. Son poco frecuentes. Infecciones como neumonía, bronquitis, un absceso pulmonar. Bronquictasias infectadas. Cuerpo extraño en vía aérea baja. Gastroesofágicas. También son poco frecuentes, como el divertículo de Senker, que es una especie de protrusión o saquito, que aparece en el esófago. Fístula gastrocólica, que es una comunicación anormal entre el estómago y el colon. Y reflujo gastroesofágico. Sistémicas. Esto se refiere a generalizado o que afecta una gran porción de cuerpo, como enfermedad renal avanzada, daño de hígado avanzado y cetoacidosis diabética. Continuaremos con este tema en la segunda parte de este video. Esperamos que les haya gustado. Suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto.